El motivo de la convocatoria es informarle a todos los vecinos de Chivilcoy que entre las listas que figuran en los certificados de escrutinio aparece una lista que se llama Partido Renovador, lo que nos llamó la atención porque no conocíamos ningún candidato, ningún referente, ni se ha hecho ninguna publicidad, ni se le han hecho notas a ningún candidato que represente ese partido en Chivilcoy. Tiene candidatos a senadores provinciales y a concejales en Chivilcoy solamente, lo que hizo que averiguáramos en la Junta Electoral, bueno, a través de la página de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, quiénes son los candidatos del espacio, teniendo en cuenta, como dije antes, que todos conocemos quiénes son los del espacio de Vamos, todos conocemos quiénes son los candidatos de Unidad Ciudadana, quiénes son los candidatos del partido de izquierda, quiénes son los candidatos de Florencia Randazzo, de nuestro espacio, de Bullrich, no hay ningún cartel en Chivilcoy ni ninguna publicidad sobre el Partido Renovador. En este caso, bueno, tenemos el listado de los candidatos a concejales y a senadores provinciales, y ya hemos contactado con uno de los candidatos a concejal que refiere que nunca, dos, perdón, que refieren que nunca fueron convocados, ni firmaron la aceptación del cargo, ni sabían que eran candidatos a concejales. Entonces, nos llama poderlasamente la atención por dos motivos. Primero, porque cuando uno se presenta como candidato, lo primero que quiere hacer es que la ciudadanía conozca que es candidato, porque si no, no lo puede votar. Y segundo, porque nunca se ha visto en la calle ninguna publicidad de este partido renovador. Y como mucha gente asocia el partido renovador con nuestro gobierno, lo que queremos en esta nota es dejar en claro que no tiene nada que ver con nuestra gestión, que la única lista de nuestra gestión es la boleta de un país que lleva a Massa y a Stolbyssel como candidato a senadores nacionales, en la cual yo estoy de senador nacional suplente además, y a Alfredo de Lillio y al resto de nuestros candidatos a concejales, que es la lista que nos interesa que la gente vote, al menos a nosotros, y que es la única lista que representa a nuestro espacio a nivel local. Esto para aclararlo, porque mucha gente entra nerviosa al cuarto oscuro, mucha gente entra apurada, quiere salir enseguida, por ahí ve la lista partido renovador, que además va a estar ubicada en el primer lugar, porque es la número 8, y se piensa que es nuestra lista. Para que quede claro que la única lista que representa a la gestión municipal es la lista 501, Un País, Massa y Stolbyssel senadores, y a nivel local, Alfredo de Lillio, concejal. Tendrán que aclarar el resto de los integrantes de la lista, si saben o no saben que son candidatos. Honestamente a mí me sorprende, fundamentalmente en los últimos días, cuando todos estamos intentando que la gente conozca qué es lo que vamos a hacer, que no hayan aparecido en ningún lado, por esos sospechos de que muchos de ellos, seguramente como pasó con los dos que contactamos, ni deben saber, pero nos sorprende que con el nombre partido renovador se han inscrito en San Andrés de Gires, que es el intendente del Frente Renovador, en San Fernando, que es el intendente del Frente Renovador, en General Alvarado, Miramar, que es el intendente del Frente Renovador. O sea que pensamos que podría haber alguna intención de confundir a la gente, y por eso es que lo hacemos público, no contra los candidatos, porque no soy quien para hablar en contra de estos candidatos, sino para que la gente sepa que no tenemos nada que ver con esa boleta. Es nuestro único fin con esta conferencia. Que nosotros tenemos una sola boleta, que es la de Masa Senador, Estorvicio Senadora, Alfredo de Lillo, concejal a nivel local, y después en el medio, bueno, Felipe Sola, diputado nacional, y Mario Meón, diputado nacional, en las cabezas. Para que quede claro. ¿Cómo aparece esta lista si usted me está diciendo que no están firmados? Tendrán que explicar la Junta Electoral y el partido al que pertenece, yo no puedo hablar sobre otro espacio político. Yo sé cómo aparece la mía, nosotros presentamos los avales a tiempo, presentamos nuestros apoderados en la Junta Electoral, y presentaron la lista antes de que cierre, que es lo habitual. Evidentemente acá hay una situación irregular que tendrán que aclarar quienes figuran acá. O sea, no lo puedo aclarar yo por ellos. Es muy raro, es muy raro porque además nosotros nos enteramos cuando llega el certificado de escrutinio. O sea, cuando llega el certificado y le damos a los fiscales cada una de las boletas de los partidos que tienen que controlar, vemos que a nivel seccional y local figura un partido renovador. No, no, acá el tema es que los apoderados de esta lista seguramente han presentado a los participantes, pero acá cuando vos te enterás, o mejor dicho, los propios participantes se enteran que ellos no han dado el consentimiento, estará también en la voluntad de estos candidatos que no habían deseado ser candidatos, de que por ahí digan, no, yo quiero que me retiren, porque por ahí vos, en forma independiente, votás a quien vos querés y te encontrás de golpe y porrazo que estás incluido en una lista y vos no firmaste el consentimiento ni la aceptación de la candidatura. Pero legalmente esta lista, saca 700 votos o participa de la... Antes del domingo no hay forma de hacer nada, está claro, ¿no? Estamos, hoy es jueves, o sea, está cerrando la campaña ya. Si no lo pueden retirar a Menem, que fue excluido por la justicia, tampoco van a poder retirar esta lista de Chivincoy. Vamos a hacer todas las gestiones para que en octubre, si es que realmente los candidatos no han firmado, no esté en el cuarto oscuro, pero le avisamos a los vecinos a través de ustedes que esta lista la van a encontrar el domingo en el cuarto oscuro que no representa la gestión y que varios de sus candidatos dicen que no han sido consultados ni han firmado el consentimiento.